Ahora, segundo tipo de ecuación de segundo grado incompleto. Imaginemos que el término independiente la hace este. ¿Qué haces? ¿Entonces no me es pastor Kouk o no? ¿Sacás pastor Kouk? Bueno, poné la raya y... Poné la raya y... Poné la raya, eso lo estamos poniendo. Acá el factor común de dos monomios, esto es un monomio, esto es otro monomio, es expresarlo en forma de la X. ¿Cuál es el factor común de estos dos monomios? La X que aparece tanto aquí como aquí. ¿Vale? Entonces, yo puedo escribir esto como X por lo que me sobra en el primer monomio, es A por X más lo que me sobra en el segundo monomio, esto. ¿Qué? ¿Cómo te ha quedado? Frío. Esto es lo mismo que esto. ¿Cómo lo hacemos? Si lo operas, te queda X por AX, AX cuadrado, más X por B, BX. ¿Cómo te ha quedado? Frío. Pues eso se llama sacar factor común. Entonces, una vez que tengo esto, ¿qué tiene que ocurrir para que el producto de los números sea cero? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo que no saben? ¿Has pensado? Cuando le responde, puedes pensar. ¿Qué pasa? Te viene un texto en un cartón y le dice, vamos. Y le dice... ¿Vale? No. Tú no pensarás, ¿no? A ver... Re, mira un segundo. Para que el producto de los números, este y este, sea cero, ¿qué tiene que pasar? Dos por tres, cero. Dos por cero, cero. Cero por tres, cero. Y cero por cero, cero. Para que el producto de los números sea cero, o el primero es cero, o el segundo es cero, o los dos son cero. Por tanto, para que esto sea cero, se tiene que dar. O que el primero sea cero, o que el segundo factor, que es AX más B, sea cero. De aquí sale una de las soluciones, que siempre es cero. Y de aquí, que es una ecuación. De primer grado, sale la otra. Si no ves que X es menos B partido A, nos podemos hacer ecuaciones de primer grado. Ejemplo. Dos X cuadrados. Menos seis X, igual a cero. Para que esto sea cero, ¿qué tiene que pasar? Vamos a pasar con un, la X. Aunque aquí se podría sacar algo más, pero no lo voy a sacar. Para que esto sea cero, o X es cero, o dos X menos seis es cero. Y de aquí sale la solución, X igual a tres. ¿Es cierto que esos dos números solucionan la ecuación? Efectivamente. Porque si X es cero, me queda dos por cero al cuadrado menos seis por cero. ¿Cuánto es? Cero. Y si pongo X igual a tres, me queda dos por tres al cuadrado menos seis por tres es... Tres al cuadrado es nueve, dos por nueve es dieciocho, menos dieciocho igual a tres. ¿De qué? No lo he enterado. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué no te has enterado? De... ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Te lo he explicado antes. Para que esto sea cero, o el factor primero es cero, o el factor segundo es cero. Esto no lo he hecho porque ya sabes hacer los números. No voy a hacer algo que ya sabes algo. Y esto es la comprobación de que efectivamente esos dos números son solución de esta ecuación. Otro, ¿no? Otro.